Muy buena gente, soy Geto y bienvenidos a un nuevo video de Warzone. La Milano ha vuelto a Warzone 3, y es la WSP9 con su kit de conversión. Mata bastante bien, tiene buena velocidad de bala, pero tiene muy poca cadencia y solo tiene 22 balas. Pero por si queréis probarla, esta es la clase. De Bocaccia le vamos a poner el silenciador Sonic S. De láser le vamos a poner el de 1 milivatio para apuntar más deprisa y que no se vea el láser. De Mira le vamos a poner el Acorio Eagle Eye 2.5. Y por último le vamos a poner la empuñadora trasera, la última de control de retroceso. Así que nada gente, os dejo una partida, espero que os guste, suscribís si no estáis y nos vemos en el siguiente video. Chao. No es verdad. ¿Cómo que sí? No es verdad. 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 Milano. Milano. Está tocado ese. Es el man estaba tocado. ¿Para qué? Escucho un paracaídas. Sí, me queda loco. Sí, está arriba de nosotros. Metal, escucho. ¿Dónde está? Desciende enemigos sobre la zona. Cuidado. Ok. Me ha habido alguien por la derecha también. Mejor subir para la tirolina. No veo. No. No. Varias partes. Se me dispara otro y se me ha rematado. No. No tenía placas. Dispara un poco más lento que la Milano, pero tiene buen daño. Sí que tiene buen daño, tú. Oh, gracias. Ese remate. Me agradezco por ese aéreo. Se agradece mucho. Vale. 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 Vy. ¿Qué pasó el motorista antes? Está arriba. ¡Ey! Me ha mirado por la espalda. Alguien. ¡Ey! Me ha mirado. Cuidado con el tren. Es tu peor enemigo. El tren. Tengo recuerdos del tren. Tío, what the fuck? ¿El del agua? ¿Qué pasa? Está en el agua y me apuntan directamente. ¡Qué buena! Me ha hecho muy bien este. Buenos cuchillos arrojadizos. Pero el del agua me ha resultado súper extraño. Uno contra uno. El corto cabrón con el cuchillo. ¿Qué siento? ¡Eso! ¡Por favor! ¡Listo que te ganes! ¡Vale! ¡Oh! ¡Sé lo que puedes hacer! ¡Va el auto y me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sé lo que estamos! ¡Sé lo que estamos! ¡Uy! ¡Me ha fallado la cuchilla! ¡Yo! ¡Suscríbete al canal!